Te encontré cuando menos lo esperaba Debí correr muy lejos de tu boca y de tu pie Caí en la trampa Sin querer, mis ojos te miraban distinto ayer No sé, yo no pedí quererte así Tal vez lo necesitaba Eres todo lo que quiero, mi único deseo Yo sin ti no puedo más Dime cuándo fue que te empecé a amar ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo me quedé perdida en tu voz? Yo que tanto le he percibido al corazón Y era porque eres perfecta Y pasó Caí directo en tu mirada y ya no No hay vuelta atrás cuando se trata tu amor Dime si sientes lo mismo que yo Dime cuándo pasó Dicen que enamorarse es peligroso Lo sé, muy bien Pero a tu lado no se puede perder Contigo no se puede perder Y tu canto con el mío Y tu canto con el mío Estroja mis sentidos Yo te sigo hasta el final Dime cuándo fue que te empecé a amar Cuando pasó Cuando me quedé perdida en tu voz Yo que tanto le he percibido al corazón Y era porque eres perfecta Y pasó Y ahí directo en tu mirada y ya no No hay vuelta atrás cuando se trata tu amor Dime si sientes lo mismo que yo Dime cuándo pasó 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 Gracias por ver el video.